Y en este espacio 2023 de recomendaciones infantiles, Victoria Ibañez aconseja a los más pequeños sobre alimentación. La alimentación para todas las personas es muy importante, pero lo demás para los niños porque estamos creciendo. Los niños debemos comer muchas frutas, verduras, lácteos como leche, queso, yogur, cereales y también helados. Las golosinas podemos comarlas, pero comoderas siempre porque tienen exceso de azúcares y perjudican nuestros dientes. Todo esto es para que los dejemos fuertes y sanos. Recuerda, cuida tu alimentación.